No me trajeron el libro de Vicky, no lo pude leer. Yo cuando voy a tener un entrevistado que escribió un libro, generalmente lo traigo. Hay que leerlo todo. Tiene miedo el plagio, Mariana, lo custodia. Pero no puedo entrevistar a alguien sobre un libro que escribió que no leí. Mariana, igual si hay algunos críticos... Consíganme el libro de Vicky. Hay algunos críticos literarios que solamente leen en la solapa, por hoy podemos zafar. No, aparte, para, me están diciendo que la única copia la tiene ella. Sí, obvio. O sea, no salió a la venta, es muy desconciada. Un incunable, un incunable, como los de Borges. Tenemos, o sea, una primicia absoluta. Miráselo, Mariana, miráselo. Ah, la divina. ¿Dónde está? Secretaria ejecutiva. María Codama, por otro lado, ¿no? Ay, no, de este lado. Pero qué sé, se tuvo que vestir así para escribir un libro. Está bien, se está reinventando, ¿no? Está hermoso. De golpe tuve como un déjà vu de Belén Francese cuando se fue a... No, nada. Las rimas, las rimas. Pero esto nada que ver, porque esto es una autobiografía. No, en realidad no es una autobiografía, es una biografía autorizada. Pero son colegas. O sea, la diferencia es que esto es en prosa. Claro. Y habla de ella. Ponele, ponele. De su vida, de lo que ha pasado. Está muy linda en la capa, ¿eh? Para ti es puro verso, no es prosa. Pero bueno, nada. Tiembla, vayas. Dale una oportunidad. ¿A quién apunta este libro? ¿Cuál es el público? Apunta, apunta, claramente apunta, porque es como un arma. Vamos a hablar de todo esto con Vicky. Para vos que te gusta estar activa y disfrutar de la vida a pleno, tengo esta novedad. Vitacal, caramelos blandos, aquí los tengo, para mantener tus huesos bien fuertes. Vitacal cubre el calcio diario necesario con solo dos caramelos. Es rico, práctico y con solo 22 calorías por unidad. Ya sabés, el calcio que necesitas para estar fuerte y saludable, ahora lo tenés en un caramelo. Vitacal, caramelos blandos para huesos fuertes, con todo el respaldo de Laboratorios Vagó. Muchas gracias, Vitacal. Muy importante el calcio, ¿eh? Para las mujeres, sobre todo, para evitar la osteoporosis. Bueno, Vicky Zipolitakis presenta su libro, El grito de la victoria. ¿Qué título? Hermoso, hermoso. Muy bien. Hay que ver el libro. Bueno, y hay distintos capítulos. Uno se lo dedica a Otavis, por ejemplo. Cada capítulo tiene una temática digital. Nos vamos a la pausa. Ese día regresamos. Tenemos mucho tema pendiente de ayer también, ¿eh? No me temiste contar lo de Pampita. Tenemos temas atrasadísimos. No sé cómo vamos a hacer para que entre todo. ¡Pausa rápida! Ya venimos. Con tu personal preparado, tenés 100 pesos de regalo. Cualquier día con tu recarga de 50 pesos. Hagamos que todo suceda. Personal. Mi mejor noche Fue un martes al mediodía. Noche. No podemos esperarte todo el día. Nuevo Beltente Infinit de 7 unidades. Frescura infinita para todos los días. Esta noche prendete al 13. A las 21.30, lo que parece fruto del amor es solo un nuevo engaño. Los ricos no piden permiso. A las 22.30, el cuarteto ilumina la pista más famosa del país. ¡Showman! Las noches que más te gustan están en el 13. A ver, ¿cuál sería un buen momento para usar perfume? Siempre es un buen momento. Como salir a pasear, ponele. Con tu mejor amigo. O cualquier domingo. Sos lindo, ¿eh? Incluso cuando estás triste. No necesitas una cita. Ni ir a un boliche. De hecho, no necesitas hacer nada. Vos haces la ocasión especial. Mirá lo que sos. Y mirá los nuevos perfumes Sals. Solo Sif Crema te da una limpieza imbatible en tantas superficies. Sif Crema. Siempre un final brillante. Arrancó el Electro Sail en Fravega. Del jueves al domingo aprovechá los descuentos más grandes en Electro. TV LED 40 pulgadas TCL a 12 puntas sin interés de 708 pesos. Moto G de tercera generación a 12 puntas de 583 pesos. Electro Sail en Fravega y Fravega.com Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. En un principio se trató de un poderoso gel que desvanecía cicatrices, quemaduras y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto. Sus propiedades anti-edad únicas que dieron origen a Cicatricure crema anti-edad para reducir arrugas y líneas de expresión. Millones de mujeres descubrieron sus beneficios y comprobaron sus resultados. Por eso Cicatricure es la marca anti-edad número 1. Cicatricure línea anti-edad. Este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo. Y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire. Por eso te recomiendo el Isoform automático que neutraliza todos los malos olores de tu casa. Isoform. Cuida lo que querés. El mal olor es causado por bacterias que viven en tus axilas. Por eso creamos el nuevo Rexona antibacterial Fresh. Una protección superior que elimina esas bacterias para terminar con el olor a transpiración. Así, no importa lo que estés haciendo, no tenés que preocuparte por el olor a transpiración. Nuevo Rexona antibacterial Fresh. Te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. También disponible para hombres. Rexona. No te abandona. ¿Una crema que nutre intensamente sin sensación grasosa? ¿De verdad? ¡Wow! ¡Funciona! Nueva Nivea Cuidado. La fórmula revolucionaria con hidronutrientes para un cuidado intensivo de la piel sin sensación grasosa. ¡Wow! 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 ¿Sorprendida? Nueva Nivea Cuidado. Nutrición intensiva sin sensación grasosa. Cuida tu piel, cuida tu bolsillo. De la marca número uno en cuidado de la piel en el mundo. Entre todos, estamos haciendo una ciudad más limpia. Adentro. Adentro. La basura dentro del contenedor, Norma. Adentro. Juntos, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Desperta tus sentidos con el nuevo ser Marquís. Marquís. Una torta hecha postre. Marquís. Con una textura única que se funde en tu boca. Marquís. Con delicioso sabor a chocolate y menos de 99 calorías. Marquís. Proba el nuevo ser Marquís a solo 10,99 por pote. Durante el día, ¿cómo sentís tus piernas? Y yo estoy todo el día sentada. Las piernas se van hinchando. Los tacos se vuelven una pesadilla. Todo el día de acá para allá, termino con las piernas muy cansadas. Tus piernas terminan agotadas. Con Goico Echea, devolvele a tus piernas lo que el día le sacó. Con castaño de indias, centella asiática y mentol, brinda un alivio inmediato de todas las molestias de tus piernas. Goico Echea, el único especialista en piernas. Y justo cuando el mamut se las veía peludas, la era del freezer le dio lugar a... La era de soja. Mmm, esta milanga merece un horno al máximo. Parece que uno de los hijos se ha quedado en la edad del pavo. Yo quiero mamut. El padre decide usar la piedralogía, pero la madre, siempre un eslabón más arriba, tiene una idea mejor. Un youtuber. Mmm, milanga, sojanga, rica. Y así es como esta milanga dio pie a otros inventos, como la rueda, el fuego y el éxito. No todas las casas son como la de las revistas de decoración. Y no todos tienen el refinado criterio de un diseñador. Si no miren el plasma de este muchacho, ¿acaso son ilegales los pisos floreados? Sí, quizás a ella le guste un poco mucho el dorado. ¿Cuál es el problema? Después de todo, ¿qué es el buen gusto? Blem limpia, protege y da brillo a todos los objetos por igual. Sin distinciones. A tus objetos, créelos como son. Cuidados con Blem. S. Johnson, una compañía familiar. Este sábado a las 22. Nuestros sábados preciosos. Mirta ilumina la pantalla. Vivió una velada de lujo en la mesa más famosa del país. Todas las figuras importantes acompañan a la gran diva. Esta noche batimos el récord, chicos. Y este domingo a las 13.15. Qué bueno, qué bueno. Disfrutad un almuerzo de primer nivel. Las grandes personalidades de la actualidad se reúnen para compartir un momento único. ¿Cómo se llama esto? Nezaza. Mirta Legrán brilla como nunca. Prendete a la chiqui. Prendete al 13. Prendete a la chiqui. Al más lejano y al menos olvidado. Para poder decir con orgullo que llevamos el sabor de nuestro país a todo nuestro país. Manaos. Bien Argentina. ¡Vamos Manaos! ¡Vamos Manaos! Qué elegante que está. Lo voy a decir a nuestra invitada. Está muy cambiada. Ahora la vamos a presentar en un rato. Me encanta el look que trajo. Ya la van a ver. ¡Ay! Pero ya me la delataron con el libro. Por favor. Muy tapada. Ahora parece que es el nuevo look, ¿eh? Vicky Ciboneta, que sea en instantes nada más. No tan tapada, ¿eh? Que se le ven las curvas perfecto. Parece tapada, pero se le ve todo el cuerpito ahí bien formado. Muy elegante. Ahora la vamos a presentar. ¿Sabías que el alfajor tiene nombre? Hace más de 50 años que el alfajor se llama Jorjito porque es el más rico y es el de mejor calidad. Todos exquisitos, conitos, bizcochos, maxi alfajor, jorgelín, los clásicos Jorjito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorjito, el nombre del alfajor. Muchas gracias, Jorjito. Bueno, ¿no notaste un cambio en el look? No, 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 no. Gran Campeón, un alimento con 20% de proteínas que le aporta energía y vitalidad a su organismo. Elaborado bajo los máximos estándares de calidad. Gran Campeón es la fórmula ideal para una completa nutrición. Gran Campeón es un producto de Pet Food Saladilla. Más información en nuestra página www.petfoodsaladilla.com.ar Muchas gracias, es el que lo dio gringo a mi perro, por supuesto. Bueno, le vamos a presentar a Vicky Cipollitaquiz. ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Párate, Vicky, mostrá, 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 mirá lo que es ese cuerpo. Mariana, es Claire and the Wood, es la de House of Cards. De House of Cards, total. Claire, Claire. Mirá qué linda que está, me encanta tu look, me encanta lo que tenés puesto, realmente, un lamazo, estás espléndida. Tiene miedo que le roben el libro, porque no lo suena. ¿Por qué no? Hoy va a nacer, lo tengo acá y usted lo va a parir. Estás pariendo en este instante. En este instante. Yo lo quería ver, ojear algo, no me lo quedaste en un ratito. Ahora te lo voy a dar, sí, este es para ustedes. Este es para nosotros. Nos juntamos a leerlo mañana, mañana. Porque yo, generalmente, si alguien escribe un libro y viene, me gusta leerlo, así que ahora no sé de qué se trata el libro. ¿De qué se trata el libro? Vengo a presentar el grito de la victoria, somos los primeros. Muy bien. Muchas gracias, Vicky, qué beneficio. Hoy nace, hoy nace acá. Primicia. Hoy nace el grito de la victoria, así que lo estima acá. Quiero saber, ¿qué te impulsó a escribir un libro? ¿Lo escribiste vos o es una biografía que le vio otra persona y vos le ibas contando tu vida? Si no, lo voy a dejar, porque estoy... Es verísimo, es el primer caso de que escriba un libro que no quiere que nadie lea. Pero yo lo pongo cirugueando mientras hacemos la nota y que cómo están otras cosas del libro. Sí, ahora lo van a re-ojear. Perfecto. No hay onda, diga. Para, para, quiero saber. No, no hay onda, no hay onda. Bueno, hasta compañero de trabajo. ¿Buscaste una... Un compañero de trabajo. ¿Se sumó al panel? ¿Compañero? ¿Se suman el malo? ¿Vas a tener un programa con Vicky? ¿Trabaja en Radio Vicky? Sí, se suman los Leuco. Ahora, sí, se suman los Leuco. Ahora, sí, se suman los compañeros de trabajo, nosotros que somos. Hermanos. Tiene razón, Leuco escribió un libro con el padre y ellos también. Claro, somos colegas de... Bueno, pero en el caso de Diego y su papá se juntaban todos los fines de semana a escribir. Yo quiero saber, ¿vos te sentabas a escribir o le ibas contando tu vida a alguien que iba escribiéndola? Este libro nace a través de un proyecto de Cael, que es escritor brasileño. Es acá, ejerce como fotógrafo muy profesional y me lo propuso hace un año atrás. La verdad que me había interesado la idea, le dije sí, porque yo soy mucho decir que sí. Me encanta... ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Se ríe positiva mucho decir que sí. Me encantan los proyectos. Es positiva. Sí, me encantan los proyectos, me encanta trabajar, amo lo que me gusta, amo lo que hago. Y ahora estás en otro rol, porque estás no dedicada a espectáculos, sino más a la cosa empresarial, ahora un libro. O sea, como que realmente te volcaste hacia otras áreas. Se ríe hace un año atrás y la verdad no lo terminé nunca y sentí que este era el momento para sacar el libro, para lanzarlo. Le dije, vamos a hacerlo y acá está el grito de la victoria. Así que... ¿Y qué contás de tu vida? A Collar, a Collar. Es mi biografía autorizada por Cael, que le agradezco de este proyecto. Todo no. ¿Eh? Partecita, todo no. Son los gritos de mi vida. Hay 11 gritos. ¿Gritás mucho? ¿Eh? ¿Gritás mucho? ¿Si grito? A ver, muy buenas veces grito. Igual hoy estoy. ¿Quién te hizo gritar más? ¿Para qué callar sin hacerme como gritando? ¡Apa! ¡Qué buena! Me la anoto, me la anoto. Esa me la anoto. ¿Quién te hizo gritar más? Yo me anoto las frases en notas. Sí, sí. Ya la voy a anotar. Hay una parte de frases que está muy buena. Te lo voy a entregar. Antes que todo, te lo voy a entregar. Ay, por favor. Mira, Mariana. Acá. Vámonos en el mismo momento. ¡Qué honor, Mariana! ¡Felicito! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Todos gritamos, ¿vale? Que se ven y se ven y se ven y se viene el inicio de la historia en la una. A la dos. Y a las tres nace. ¡Me asustas! ¡Felicito! 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 ¡Felicitaciones a todos! Yo te voy a contar. Acá es muy fuerte lo que acabo de ver. Bueno, porque sí, acá yo padecí por una enfermedad. Sí, momento duro. Abriste justo. Abriste justo en una cosa bastante difícil para ella. Ahí saca la fotocopía del capítulo de Ocá. Cuatro líneas al azar, Mariana lee. Pero no es su pingo. Voy a hacer así como un pantallazo lo que acabo de ver. Una lectura cruzada. Primero, muy buena calidad de impresión, hay que decirlo. Muy buena foto. Se nota que quien lo hizo es un fotógrafo, ¿no es cierto? Hay muchas fotos. Acabo de ver al Papa. Acabo de ver al Papa. El grito de la fe, Cese. El grito de la fe. Acá, ¿qué grito o te caíste? El grito de la carrera. El grito de la carrera. Todos los capítulos son el grito de algo. Decime, decime que está el champán en las venas. Lo enganché el toque. Lo enganché el toque. El grito del champán. Vos de alguna manera tomás el momento en que te caías con tu taco como el inicio de tu carrera. Porque ahí es como que flotás. Puse fotos. Es una biografía también acompañada por imágenes y quise poner las imágenes como más que todos recordamos muy poco. El grito de los sueños de los demás, ¿no? Porque este ha sido así. Sin duda, claro, sin duda hay mucho hombre que debe haber soñado con esta imagen. Bueno, acá vemos un vuelvo. Esto es bastante fuerte. Es un momento de la vida difícil porque sufriste anorexia. Y acá hay una foto, mirá que es la quita, se te ve realmente otra persona. Esta es la adolescencia donde yo padecía anorexia. Lo habías hablado en algún momento. Lo he hablado. Así que acá hay algunas fotitos también. Pero yo creo que la más fuerte, sí. Fue el único momento de mi vida en que se me borró la sonrisa, que es en este momento. Y acá hablás y contás. Fuerte. Ahora volvés y querés estar cómoda. Gracias, ya te ha entregado el libro. Sobre todo porque paradas me llevas una cabeza y me veo totalmente disminuida físicamente. ¿De cuánto es la tirada? ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. Che, Leuco. ¿La tirada de cuánto cojas? No, cuántos ejemplares. ¿Cuántos ejemplares imprimieron? ¿Cuánto arrancás? Al principio del libro por ahí dice... No dice, no, no dice. A partir de la semana que viene está en las ventas en todas las aplicaciones de celular y en todas las librerías. La primera biografía de Susana Jiménez, que se llama Detrás del Maquillaje, una biografía, empezó así. Es un libro igual al de Vicky con fotos y sus historias, sus momentos. ¿Quién te dice? Y además tiene algo en común, digo, con Susana Jiménez, que tenías el pelo de ella durante un tiempo. El que ella dejó. Las albinas. Estigo viéndolo. La ciudad no tiene comparación. Voy a aprovechar para leer. Mis ojos transmiten mi alma, dice. Por ejemplo. Esa es una de las frases, ¿no? De chica quise ser monja. De grande no se dio. ¿Cuánto cura debe estar triste? No se dio. Pero esas son frases. No se dio. Hay distintas maneras de ver en la cara. Regalámelo, Mario. Con eso nos vamos al corte. Dale, vamos al corte. Nos vamos al corte y enseguida voy a aprovechar.